En el corregimiento de La Esmeralda, ubicado en el municipio de San Pedro, los habitantes se encuentran preocupados por las avalanchas que se han presentado en la zona, que han dejado a varias familias afectadas y las vías se encuentran obstaculizadas. Según habitantes del corregimiento, la avalancha afectó a varias pincas y viviendas, dejando como resultado alrededor de 43 familias afectadas. Sumado a esto, ante el cierre de las vías no ha sido posible el suministro de alimentos. En ese noticias se estableció contacto con los habitantes quienes envían un mensaje solicitando ayuda. Por ninguna de las vías tenemos acceso a nuestro corregimiento. Estamos en el corregimiento de La Esmeralda. De verdad que es que hemos tenido fuertes lluvias. Durante, llevamos dos semanas con fuertes lluvias. El día de ayer cayó un torrencial bastante fuerte y por el cual nosotros quedamos incomunicados. Las vías están absolutamente en mal estado, por cual los corregimientos están todos avisados. Los niños no tienen acceso a las escuelas. Alrededor de unos 400 niños están sin estudio por causa del invierno, porque no hay el transporte para llevarlos a las escuelas. El peligro inminente que hay. Hay personas que han perdido sus viviendas. Las viviendas están en alto riesgo. Les ha tocado salirse de las viviendas porque no están en alto riesgo. Es mejor no estar allí por seguridad. Entonces, por eso les estamos pidiendo al gobierno nacional, a las alcaldías y a las gobernaciones. En este caso, aquí sobre el corregimiento también existe una base militar donde nosotros también les estamos pidiendo que nos ayuden. Sobre este corregimiento también está la empresa de la ETA, una hidroeléctrica, donde también les pedimos que se pongan la mano, donde nos la ponemos todos los colombianos, donde podemos sentir que nosotros sí podemos hacer cosas grandes por nuestros hermanos. Hoy les pedimos que nos ayuden. Así como han ayudado a mucha gente, así mismo hoy les pido el favor de que nos ayuden, de que hay personas danificadas, no hay por dónde entrar alimentos, no hay por dónde, no hay cómo trabajar los tichos. Entonces, necesitamos que nos ayuden. Somos más o menos alrededor de 400 familias en la zona que necesitamos la colaboración de todos ustedes porque las viviendas están absolutamente en mal estado. A ustedes les entiendo que es un saludo, pero también para que nos acuerde que nosotros somos colombianos, vallecauscanos, sanpedreños que necesitamos. Hasta el momento, la comunidad espera pronta respuesta a las autoridades para abrir las vías de acceso que han impedido que brigadas de bomberos o gestores de riesgo de la administración municipal puedan atender la emergencia. Gracias. 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 Gracias.